Como vemos que cinco semanas de manera continua han mejorado los indicadores, hoy día en Consejo de Ministros hemos tomado la decisión de llevar a cabo dos cambios en el decreto supremo que establece la cuarentena focalizada para el mes de septiembre. El mes de septiembre todavía quedan dos domingos por delante. En los siguientes dos domingos hemos aprobado permitir las actividades económicas en las regiones y provincias donde no haya cuarentena focalizada. Con una restricción de que no se permite los domingos el uso de movilidades particulares. Es decir, a partir de este domingo van a poder atender el comercio, van a poder salir con las restricciones que sabemos todos del distanciamiento social, uso de mascarilla, en las regiones que no están con cuarentena focalizada, pero sin uso de vehículos particulares. ¿Cuál es el objetivo? Que si puedes salir a la tienda, al centro comercial, hagas en el área cercana a tu domicilio para que puedas llegar a tu punto de destino. Estamos nosotros flexibilizando a través de un decreto supremo que saldrá publicado el día de mañana para ser oficial. Pero, sin embargo, si bien se flexibiliza para que se pueda hacer el comercio, para que incluso pueda salir y pueda hacer deporte, hacer una actividad al aire libre, que se mantiene la prohibición de reuniones familiares, amicales, que es donde se pierde la responsabilidad en muchos casos, no en todos, y se generan los focos de contagio. Ese es uno de los cambios que se hace a partir de este domingo. Y el otro, que a partir del siguiente lunes, la inmovilización correrá una hora. Actualmente lo que conocemos como toque queda empieza a las 10 de la noche. A partir del día lunes, el toque queda empezará a las 11 de la noche. Eso va a permitir que los negocios puedan trabajar una hora más y pueda dar una mejor atención a la población. Estas dos medidas de flexibilización que tenemos en el mes de septiembre se aplican a partir de este domingo y del siguiente lunes.